Nací en un pequeño pueblo, Pensilvania Caldas, de familia humilde y trabajadora. Gracias a las oportunidades que me dieron mis padres, pude estudiar y formarme mientras trabajaba. Por eso creo que los colombianos podemos salir adelante si las oportunidades son para todos y no para unos pocos. Y eso voy a hacer si tengo el honor de ser su presidente.